Hola grupo, ¿cómo están? Bueno, veo que están las señoras, los profes, están empezando a subir distintos temas a la plataforma por ahora solamente lo usamos a modo de pizarrón donde van dejando ustedes el mensaje, donde los profes les van dejando algunos videos algunas tareas para hacer les recuerdo algo que cuando la seño pone una actividad si ustedes se la quieren entregar directamente por comentario debajo de la actividad que puso la seño, recuerden que cualquier persona del grupo de ustedes puede ver esta tarea así que bueno, vamos a recordar un poquito cómo era esto de entregar una tarea por botón de asignación todavía no han puesto botones de asignación salvo el caso de sexto B y por eso voy a tomar este caso aquí la señorita Fabiana puso una actividad sobre el 2 de abril esta actividad obviamente se la van a poder enviar por e-mail de la misma manera que lo venían haciendo hasta ahora pero ¿cuál es la diferencia? la señora Fabiana habilitó un botón para entregar esta actividad entonces ustedes vamos a recordar un poquito cómo teníamos que hacer para subir un trabajo ya que en este caso no hace falta subirlo por comentario sino directamente esperamos al botón de entrega les voy a mostrar el procedimiento desde la plataforma de un alumno este es un alumno ficticio de nivel secundario bien cuando ustedes reciben una tarea de un profesor el profesor que sea van a encontrar el detalle de la tarea todo lo que les quieran explicar sobre la tarea y hay un botoncito que dice Open cuando ustedes entran en este botón de Open se van a encontrar con esta pantalla vamos a bajar un poquito de un lado tienen lo que el Profile o la Profile les está explicando ¿y cómo tengo que hacer yo para entregar mi tarea? bien voy a ir a este botoncito que dice Attach recordamos como lo hacíamos el año pasado Archivo de mi computadora o en inglés Find from Computer ¿sí? toco acá y se va a abrir una ventana en mi computadora ¿sí? donde tengo que ir a la carpeta traten de ser ordenaditos en la computadora que esto seguramente debe ser la computadora de mamá de papá estamos todos trabajando con la misma computadora entonces creen una carpeta con el apellido de ustedes como hacíamos en la escuela y ahí guarden todos los trabajos entonces va a ser muy fácil porque ustedes van a identificar el archivo lo seleccionan y van a ir a la opción que dice Abrir una vez que llegaron a la opción de Abrir tienen que esperar que se cargue el archivo ¿sí? una vez que están seguros que está cargado el archivo apretan el botón de enviar la asignación tengan en cuenta que es este botoncito que está acá acá está en inglés lo pueden tener con otro nombre y cuando ustedes apreten este botón les va a aparecer un mensaje que dice en caso de que esté en castellano si ustedes están seguros que quieren enviar esta asignación si no están seguros apretan en cancelar y si están seguros confirman con el botón de entrega cuando ustedes confirmen automáticamente me va a aparecer que entregué el trabajo recuerden que también le pueden dejar clickeando aquí un mensaje al profesor ¿sí? por ejemplo lo hacíamos el año pasado profe diseño o lo que sea te envío la tarea ¿sí? y acuérdense que pueden adicionar el comentario desde acá supongamos que tuvieron alguna dificultad para subir el archivo recuerden que acá tienen un clip en donde mandan los mensajes o comentarios y de este clip nuevamente se va a abrir la ventana para que ustedes puedan elegir otra vez el archivo lo van a abrir y recuerden que se adjunta el archivo al ganchito de este comentario pero para entregar tengo que entregar por el botón de entrega ¿sí? este que está acá y recuerden que voy a attach y tengo que ir a este ganchito y de aquí elijo el archivo para nuevamente subirlo y recuerden que tiene que cargarse acá la línea no se me olviden de esta línea ¿sí? bueno recuerden que desde el icono que dice mensajes ustedes pueden mandarle un mensaje al profe o a la profe o a quien quieran van a tocar acá y van a poner a la persona que le quieren enviar el mensaje por ejemplo a Diana y acá está aparece Fabiana y el mensaje lo tienen que escribir aquí abajo señor te envío esta consulta y le pueden escribir y si quisieran enviarle por acá un archivo de alguna tarea tocan en el ganchito y también automáticamente se va a abrir la ventana de la computadora de ustedes para que puedan aquí tengo tarda un poquito porque está tan cargada mi compu lo mandan desde acá ¿sí? lo apuntan abrir y desde ahí pueden mandar el archivo ahora vamos a cancelar todo esto ¿sí? ahí está ahí entró el archivo lo voy a cancelar y volvemos otra vez a la clase nuestra ahí está y cualquier duda cualquier consulta nos hacen llegar por ese icono de mensaje espero que les haya resultado y que empecemos a trabajar desde la plataforma ya con sexto grado con la entrega de tareas a ver cómo está resultando esto y no se olviden a quedarse en casa y a cuidarse mucho